Hola, buenas tardes. Este es mi primer video con Post & Off. Mi nombre es Marcela Rodríguez y me identifico como Artesana 3. Soy artista colombiana. Viví en México, en Estados Unidos. Estoy viviendo hace nueve años y pues soy artista. Y me gusta mucho hacer este tipo de videos que son unboxing y prueba o test de los productos que compro. Hasta ahora nada, ninguna compañía o ninguna empresa creadora de arte me ha regalado productos. Todos los he adquirido por mi cuenta. Y bueno, pues este es mi pasión. Yo estudié artes plásticas en Colombia hace muchos años. Inclusive ejercí como profesora de universidad antes de convertirme en pintora, fotógrafa y dibujante de tiempo completo. Trabajé también con el gobierno de Bogotá, es decir, la alcaldía, lo que se conoce como alcaldía. Haciendo programas de formación artística y cultural. Y luego me trasladé a México. En México sí me dediqué a pintar. Inicialmente mi material favorito era el acrílico. Y pintaba en formatos grandes. Dejé de pintar por un tiempo. Pues tuvimos una crisis económica estando en México. Entonces ya no pude tener materiales. Y encontré un negocio en el camino que me afortunadamente me dio la posibilidad de tener una estabilidad económica de nuevo. Y nada que ver con el área del arte. Es en el área de la salud, la industria de la salud. Y este negocio lo estoy haciendo hace ya 12 años. Por lo cual me trasladé aquí a Estados Unidos. Y es el que me ha permitido adquirir todos mis materiales de arte. Entonces no es un hobby lo que hago. Desde que llegué a Estados Unidos estoy explorando nuevas técnicas. Mientras hacía mi negocio. Ahora ya descubrí que la acuarela es una de mis pasiones. La acuarela y el wash. Y es a lo que me estoy dedicando ahora. Descubriendo un poco qué materiales hay. Cuando vi esta asignatura en la universidad. No me la mostraron como la he visto en otros artistas. Y pues me causó mucha curiosidad los miles de usos que tiene. Pues cuando empecé a hacer mix media. Era uno de los materiales que se usaba también. Entonces empecé a explorar más materiales profesionales. Y terminé pasándome casi de lleno a solo pintar con acuarela. Y ahora estoy también explorando Uruguay. No dejo de hacer mix media. Pero muy, muy de vez en cuando. Estoy apenas conociendo los materiales. Y conociendo las compañías que tienen estos materiales. Los países que los producen. Y pues estoy súper, súper agradecida con la posibilidad de contar con ellos. Y disfrutarlos y explorarlos. Buscando alguna manera de tener mi propio lenguaje. Espero pronto tener muchas creaciones. Y poder, no sé si venderlas. O reproducirlas. O lo que vaya surgiendo en el camino. Por lo pronto estoy en un descubrimiento de mi lenguaje. Y de explorar mejor la técnica. Y pues bueno. Los dejo con este unboxing. Mi swatch. De estas. Washes que me regalaron mi hijo y su novia. Este día de la madre. Tuve muchos regalos. De arte. Y estoy feliz. Porque son materiales que me encantan. Y este es uno de ellos. Entonces espero que disfruten los videos. Y disfruten. Ver cómo, cómo se van. Pintando los diferentes colores. Cómo, cómo son de vibrantes en este caso. Y bueno. Pues un café o un té. Mientras disfrutan de este, de este video. Muchas gracias por verlos. Y por estar aquí. Pronto los veré en otro video. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.